El Ayuntamiento de Carmen, liderado por Pablo Gutiérrez Lázaros, sigue acumulando recomendaciones emitidas por la Comisión de Derechos Humanos del Estado, pues ahora ya suman cinco en lo que va del 2016. El documento correspondiente a las resoluciones del mes de septiembre va dirigido al presidente del Ayuntamiento de Carmen, Pablo Gutiérrez Lázaros, por la violación al derecho de presunción de inocencia del ciudadano Sergio Alfonso Pech Jiménez, quien en 2015 fungía como coordinador de asuntos jurídicos del Ayuntamiento en el periodo comprendido del 2012 hasta el mes de octubre del 2015. El exfuncionario público dejó el cargo al iniciársele un procedimiento por la Contraloría Interna de la Comuna de Carmen. Sin embargo, la recomendación enfatiza la violación a su derecho a la presunción de inocencia, tras una declaración que le hiciera el Edil Carmelita ante los medios de comunicación, refiriéndose a Pech Jiménez como responsable de la crisis financiera del Ayuntamiento. Ahora el alcalde de Carmen, Pablo Gutiérrez Lázaros, estará bajo un proceso de investigación por parte de la CODECAM para establecer si hubo o no violación a los derechos humanos atribuidas a servidores públicos estatales y municipales. Con imágenes de Jorge Méndez, Cris del Q, Telemar, Noticias.